Mi nombre es Francisco Sierra, soy de la empresa FriYuca, somos del estado de Tabasco. Elaboramos hojuelas de yuca en ocho sabores, jalapeño, adobo, chile limón, natural, queso, mexicana, vaquero. Un producto muy sano, hecho a base de yuca, en el cual la yuca, el 90% es fibra. Nuestro mercado son los niños, adolescentes y jóvenes. No contábamos solamente en el mercado local, ya que no contábamos con la capacidad de producción. Vendemos en escuelas primarias, secundarias, prepas. Como ven, en la nueva ley de productos chatarra, nosotros estamos en escuelas de productos sanos. Ya tenemos, si Dios quiere, las máquinas y estamos con el permiso de la FDA para exportar a Estados Unidos o a otro lugar. Bueno, este evento, fui, ahora sí que un amigo me invitó, oye, mira, va a haber un evento en tal lugar, en tal fecha, busca la página, me inscribí. Conocimos a gente de India, que le gustó, ellos consumen mucho la yuca allá en Asia, y le gustó. Dice que cuando tenga yo la capacidad, en caliente estamos haciendo operación. Don John Carter, uno de Texas, de San Antonio, Texas. Ese señor me conoce de tres años atrás. Ahora que nos vimos, está encantado que nos volvimos a encontrar. Ya le dije que ya vamos a tener la capacidad. En febrero, marzo, si Dios quiere, estamos en plática ya para exportarle a él, aquí por el Golfo, por tierra, a San Antonio, Texas. En cierta forma, sí necesitamos ayuda, porque bueno, un mercado extranjero es un mercado desconocido. No es como físicamente ir y llevarle al comprador el producto y cobrar, a que nada más se envíe el producto y a ver si lo llega, y luego si cobramos, y luego si él lo vende. Hay una incertidumbre, esa parte en la que un productor siente inseguridad, desconfianza, pues es un temor.